... Amigos, ya ha llegado el momento que comentemos las noticias con ustedes, lo que está pasando, no solamente localmente, sino internacionalmente. Sí, efectivamente, y hay una de cosas tremendas. Estaba leyendo una noticia del país, España, que dice que Santos, el presidente Santos acelera el paso hacia la paz con las FARC en Colombia. Y bueno, ¿y quiénes crees que están allí? Pues está Felipe González. Ahí va, bailo 40 ladrones. Todo el socialismo reunido y además el presidente de Cuba, el señor Este Castro, también les está ayudando, está animando, todas esas cosas. Y también dicen que el presidente desaparecido, el presidente Obama, también les está ayudando. No sabemos dónde está el presidente Obama. Es interesante, señores. Localmente el Tampa Bay Times nos recuerda que hoy es día de elecciones y que las personas pueden ir a votar desde muy temprano. Ya las noticias sabremos quién ha ganado en todos los distritos, los diferentes puestos a partir de las 7 y media de la noche. Vamos a estar al pendiente. Sabemos que sobre todo el distrito 6, pues, perdón, tuvieron bastantes asperezas entre los contrincantes. Fue bien, bien debatido esa posición. Bien duro, bien duro. Y esto fue hacia el área de la Bahía de Tampa. Ese es el puesto que deja vacante Charlie Miranda, quien está corriendo ahora para la nominación del distrito 2. Él se cambió del distrito. No podía correr para el 6 porque obviamente ya eran dos periodos que tenía. Se ha pasado para el distrito 2 y te voy a decir una cosa, aparentemente como que va a ganar porque es una persona muy conocida. Pero en el distrito 6, después de las 7 de la noche, los invitamos a que estén pendientes y mañana vamos a tener todos los pormenores. Bueno, se ha muerto Nati Revuelta, que fue una de las amantes más... Y bellísima. Sí, muy bonita. La madre de Alina Fernández, la hija rebelde. Efectivamente. Bueno, la hija rebelde que no concordaba con las ideas de su padre. Sin embargo, Nati, sí, ha muerto fiel a la revolución del comandante hasta la muerte. Así es. En su casa se hicieron muchísimas reuniones y más que todo se delimitó cuando el ataque al cuartel Moncada. Y todas esas cosas. En paz, descanses, hija. Sí, sí, sí. Hasta el final, hasta en el tuétano tenía clavado al generalísimo... Y este no es Francisco Franco, este es Fidel Castro. A la momia en jefe. Sí, oye, y déjame decirles, señores, que en el condado de Pasco algunas escuelas han suspendido unos exámenes que tenían que hacer los niños simplemente porque los sistemas han fallado. Y vamos a ver si la próxima semana podemos conversar un poco porque esto está marcando a muchísimos estudiantes. Hay cambio de cómo ellos tienen que presentar los exámenes. Y no solamente va a repercutir en los estudiantes, sino también en los maestros. Antes se les daba por elección. Le hacían la pregunta y marca A, B o C para la respuesta. Ahora los muchachos tienen que hacerlo de tal grado a tal grado, en lápiz y papel, y de tal grado a tal grado lo pueden hacer en las computadoras que les suministren las escuelas. Pero tienen que hacer todo el proceso. Yo no sé. Ya no era A, B, C o D, sino porque, por ejemplo, te decían, ¿cuánto es 2 más 2 tú ponías? ¿Es 2, es 4, es 6 o es 8? Entonces tú ponías, deja 2 más 2. Pero ahora sí quitan... Ahora tienes que sumarte los dedos y pedirle los dedos prestados a los dos. Eso va a ser muy difícil. Me parece que aquí no están preparados para eso, ¿eh? Porque el sistema ha sido tan malo. Esto está trayendo muchísima controversia y esto pica y se extiende. Y vamos a estarlo conversando también más adelante, Emilio. Vamos a buscar todas las personas que nos puedan explicar el por qué este cambio, por qué dilatar a estos muchachos a hacer estos exámenes, y por qué poner a los maestros en esta posición tan delicada cuando ellos les están diciendo, ellos ya dieron sus clases. Entonces ahora puedes tener aumentos o no, o inclusive tu puesto puede peligrar, dependiendo si el alumno aprendió o no. Y si el muchachito no tiene las condiciones para aprender esa área. Yo fui malísima en matemáticas. Entonces a mis profesores de matemáticas lo han debido votar hace rato. Imagínate. Yo pedía dedos prestados. Sí, a mí me gustaban las matemáticas mucho, ¿no? No, ya veo, por esto de astrología. No, pero a mí sí, siempre me han fascinado, ¿no? Porque todo es número en el universo y en la Tierra, todo. Todo, hasta la cara que está dividida. Te pido dedos prestados a todo el mundo. O sea, todo, todo. Bueno, vamos a ver. Esto, nuestro secretario de Estado, el señor Kerry, pues está amenazando a Rusia, se ha vuelto a pelear otra vez con el presidente de Rusia, diciendo que si no respetan el alto al fuego, van a poner más sanciones. Entonces, ¿qué va a pasar si ponen más sanciones en Rusia? Porque ya tiene todas las sanciones habidas y por haber. El problema es que Rusia está ya tan baja en todos los aspectos, por sancionadísima, que ahora es cuando puede hacer un rebote y echar el dólar abajo. De eso no se dan cuenta aquí en el gobierno de los Estados Unidos. Esto es una cosa realmente peligrosísima, porque ahora el dólar está bastante fuerte. El euro no está tanto. Y desde luego, la moneda rusa está por los suelos. ¿Qué va a pasar? Porque Europa se está quedando sin combustible. Se va a quedar sin combustible, porque el combustible de Europa lo tiene Rusia, nada más. Lo bueno es que pueden caminar. Europa es más pequeña que Estados Unidos. Bueno, sí, es más pequeña, pero se van a quedar sin nada. A caminar. Con esto de Rusia. Bueno, señor Kerry, lleve usted muchísimo cuidado. Oye, te tengo una buena noticia. El jamón ibérico, y esto lo conversa el país de España, yo me imagino que era porque había perdido ventas. El jamón ibérico es bueno hasta para la tensión. Y ahora se han disparado las ventas que venían en retroceso de seis meses para acá. Y ahora con esta noticia se han disparado las ventas. Todo el mundo a comprar jamón ibérico, que es como el prosciutto o el jamón cerrado, para los que no saben. Pero es muy caro. Ibérico tendrá que bajar de precio, porque ahora es una delicia, déjame decirte eso, una delicia completamente. Bueno, vámonos, es tiempo de dejarles con Carlos José y con nuestro experto en tecnología, con un tema como interesantísimo, como de costumbre. Vamos a ver, que ahí está Berisle y adelante, Carlos José. Bueno amigos, y como todos los martes llegó el momento de hablar de tecnología y computación con nuestro director de informática aquí en Mira TV, Denis Leys Sánchez. Así que Denis, buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros, siempre aquí en nuestras lecciones de informática que son tan interesantes. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que se nos quedó pendiente la última vez y es el famoso cloud o esta nube virtual. ¿Qué cosa es el famoso cloud, esta nube, que ahora pues está tan de moda que muchas personas dicen, pero ¿cómo una nube puede estar metida en una computadora? Háblanos con qué cosa es una nube. Bueno, llamarle una nube es como, es un nombre que se le da a un proceso que se está haciendo, que es guardar toda la información en otros servidores que no se entran computadoras. Mira, Carlos, el cloud o la nube se viene pensando en los años 60. No se había llevado a cabo, ¿por qué? Porque las compañías de internet no tenían los anchos de banda suficiente para poder importar y exportar imágenes, videos y documentos que nosotros tenemos a diario en nuestra computadora. ¿Qué es el cloud? El cloud no es más que una plataforma o un servidor de compañías que están situados en un lugar y tú como usuario final subes toda tu información a esos servidores y la ventaja que tienes es que tú puedes accesar a tu información en cualquier momento, en cualquier lugar que estés, a cualquier hora. ¿Entiendes? Si lo fuéramos a comparar con algo sería como un banco. Es como un banco. Entonces tú guardas ahí, en vez de guardar tu dinero, tú guardas ahí tu información. Tu información. Muy buen ejemplo que pone, exactamente igual, tú estás en otro país y quieres sacar dinero, usa tu tarjeta y sacas tu dinero. Así pasa con el cloud. Pero, o sea, tiene muchas ventajas y tiene muchas desventajas. Para mí la ventaja que tiene, es como te he explicado, es pensado básicamente para evitar el rendimiento en la computadora, para evitar las largas esperas de nuestra información. Si vamos a pedir, estamos en otro país, necesitamos entrar en nuestra computadora, tenemos que tener programas específicos, tenemos que correr VPN para conectar nuestra computadora, para acceder a nuestra información. La ventaja que tiene el cloud, es que donde quiera que estemos, vamos a acceder. Eso es para mí una de las cosas fundamentales que tiene. Además, la desventaja con respecto a eso, es que estamos poniendo nuestra información en servidores de terceros. Aunque ya no existe ninguna privacidad en internet, ya casi todo es público. Ahora, cómo subimos nuestra información, cómo guardamos nuestra información, es el detalle en cómo tener o no tener el cloud. Te explico. Por ejemplo, nuestro correo electrónico, desde que los tenemos hace años, es un cloud, porque nosotros accedemos a nuestro correo electrónico en cualquier país que estemos, y tenemos nuestro correo. No nos damos cuenta, pero en realidad sí, eso es un cloud. Tenemos un cloud hace muchos años. Ahora, el objetivo de hacerlo ahora, como te venía diciendo, es guardar nuestras fotos, nuestros videos, y todos nuestros documentos. Ahora, donde es que no me gusta realmente, es que para nosotros, llevar nuestra información desde nuestra computadora, a ese cloud, tenemos que pasar por varios nodos, o sea, varios puntos, que van accesando, accesando hasta llegar a nuestro destino final. Es lo único que no me gusta, porque estamos poniendo toda, 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 toda nuestra información, o sea, imágenes, videos, de nuestros hijos, de nuestra familia. Y con todos los casos que se han dado últimamente, de hackers, de personas que entran en servicios de computación, y roban información de tantas personas, ¿es esto seguro, o es poner toda la información nuestra en un cloud? Ok. ¿O no es seguro esto? Mira, yo recomiendo que si ya decidimos tener nuestra información en un cloud, buscar compañías sólidas, compañías que tengan una infraestructura creada y pensada, no solamente para el presente, sino para el futuro. ¿Por qué? Porque, ¿dónde están nuestras desventajas, que se vayan a perder nuestra información? Es que si esa compañía no tiene una infraestructura sólida, no tiene una economía sólida, puede dañarse esa compañía y toda nuestra información se puede perder. Ok. Si nosotros pensamos en un cloud, busquemos, hacemos un research en internet, las compañías más sólidas. Para mi criterio, está Google, está Apple, o sea, son infraestructuras grandes, pensadas a futuro, donde nuestra información no se va a perder. Y si es beneficioso realmente, porque si decidimos, accesar a un documento en Office, que nosotros creamos un proyecto, y vamos a ver a un cliente, o vamos a ver a una persona que queremos mostrar nuestra información, al momento podemos accesar via internet. Entonces, uno escoge la compañía en la que uno quiere almacenar la información, o en la que está la nube que uno quiere utilizar, y cómo uno, ¿cuál es el proceso? O sea, que una vez llegas ahí, pones todo en una carpeta y lo envías, o cómo es el proceso. Es bien sencillo. Podemos ir a, por ponerte un nombre, podemos ir a Google, buscamos la opción Drive, que es el cloud de Google, creamos una cuenta, es gratuita, Google nos da 15 gigabyte de almacenaje, y podemos hacer update según vayamos pagando. Gratis, eso es algo que no habíamos dicho, o sea, que esto es absolutamente gratis, no cuesta nada. No cuesta nada. Almacenar la información. Si queremos tener mucho, o sea, más almacen de 15 gig de capacidad, sí debemos pagar, sí tenemos que pagar. Y no es lo mismo, no hemos hablado de los discos duros externos, y de las memorias externas, no es lo mismo andar con una memoria externa, con toda nuestra información, y la podemos usar en donde queramos. Exacto. Sí es lo mismo, básicamente, porque estamos hablando de almacen, pero ¿dónde está la ventaja del cloud aquí? ¿Dónde es que gana el cloud aquí? Es que empresas se encargan de tener infraestructura muy moderna, se encargan de tener seguridad que no tenemos nosotros, se encargan de cuidarse de virus que no lo hacemos nosotros porque somos un usuario final, no tenemos recursos para invertir en hardware caro para poder tener un buen servicio, o sea, o una buena seguridad de nuestra información. A diferencia de las compañías grandes que sí tienen todo eso creado, y nosotros lo único que nos preocupamos es tener una buena contraseña, no guardar las contraseñas nunca. En nuestra página web, que nos dice save contraseña o guardar la contraseña, muchos usuarios ponen sí, ese es el error. No es que nos están hackeando, es que estamos dejando tu información al público, esa es la diferencia. Bueno, como siempre, esto te agradecemos muchísimo. El teléfono, si alguna persona tiene alguna pregunta de cómo enviar su información a una nube virtual o a un cloud, te pueden llamar y tú le puedes decir cuál es el proceso que tienen que seguir o te pueden visitar. Sí, 813-444-0110. 813-444-0110. 813-444-0110. Anótelo, 813-444-0110. 1-1010. Denis Ley Sánchez, nuestro director de informática aquí en Buenos Días Latino. Gracias, Denis, como siempre. Y recuerden que lo pueden llamar para cualquier otra duda que tengan, cualquier problema que tenga que ver con tecnología y con computación. Nos tenemos que ir a una pausa, pero no se vaya, porque al regresar les tenemos lo último en la moda y más adelante les llevaremos a recordar con música, Belayer, a quien, pues un artista muy importante hoy aquí en Buenos Días Latino. No se vayan.